Seguimos con la directora del programa de medicamentos esenciales, Promese, quien informó que trabaja para romper la cultura popular de que los medicamentos que ofertan no son tan efectivos como otros que recetan los médicos. Elena Fernández dijo que ante denuncias médicas de que los productos de Promese Cal no son efectivos, ha procedido a realizar pruebas de laboratorio y los resultados han sido positivos. Lo hemos hecho ya en el hospital de La Vega, en los traumatológicos de La Vega, hemos hecho en varios hospitales, hemos ido para demostrar y que ha pasado, que hemos demostrado que tiene la calidad y que tiene todo lo que requiere para hacer efectividad terapéutica ese fármaco. Nuestras consideraciones en el programa El Boulevard con Pablo que se transmite diariamente por esta CDN.